Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, inicialmente reportados en el Reino Unido, siguen aumentando y ya se han confirmado al menos 169 en 11 países, uno de ellos mortal, informó la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los casos se han registrado en Europa, salvo 9 confirmados en Estados Unidos y 12 en Israel. Reino Unido es el que más ha reportado con 114, seguido de España con 13, así lo indicó la OMS en un comunicado. La organización señaló que 17 de los niños afectados han necesitado un trasplante de hígado tras contraer esta nueva enfermedad, que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos y, según la OMS, podría estar causada por un adenovirus, quizá el tipo 41. La OMS señaló que aún no está claro si ha habido un aumento de casos o si se trata de una pauta normal que no había sido detectada hasta ahora, aunque la organización manifestó inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril, en niños menores de 10 años previamente sanos. La edad de los afectados actualmente oscila entre el mes y los 16 años. En la mayoría de los casos no presentan fiebre y en ninguno de ellos se han detectado los virus normales asociados a estas dolencias, detalló la OMS. En 74 de los casos se han detectado adenovirus y en una veintena de pacientes los niños también dieron positivos por el virus de SARS-CoV-2, causante de la COVID. Ante este anómalo ascenso de casos de hepatitis de origen desconocido, la OMS pide a las redes sanitarias que han identificado casos, pero también en otros países, que continúen las investigaciones y tomen medidas preventivas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.